Buenas noches nuevamente, mis amigos los cumbuis aquí con ustedes en la villita de San Benito, Texas Mil gracias a todos ustedes que nos están acompañando esta noche Ojalá y se diviertan, bailen bastante Vamos a empezar con una polquita de Tony de la Rosa Para todos ustedes, para que se pongan a bailar Usted se llama Olayra, para todos ustedes, ahí los va ¡Gracias por ver! 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 Tengo que besar tu boca, mis ojos dicen que tienen, ellos nunca se tocan, tienen los años tan rojos que solo al verlo se atoca. Muchas gracias, la buena, preciosa de las grabaciones más recientes para todos ustedes. Bueno, creo que es una de las tomtoms que está perfectas. La primera vez. La primera vez. La primera vez.